En primer lugar, porque a mi hijo le gustaba. Le gustaba porque le digo que debido a que todo este sistema que implementaron de forma arbitraria, tuvo que ir a un colegio donde lo podían aceptar. Me quedé sin colegio. Y ahora el único colegio que tenía a disposición era el Comercial 2 de Ciudad de Nieva. Y mi hijo tenía muchas ganas de ir al ENE 2. Tal es así que nosotros vivimos a tres cuadras del ENE 2. Me quedaba cerca, a mi hijo le gustaba la técnica. Y son sueños frustrados porque a veces no se dan cuenta de que un chico se está perfilando o tiene ciertas ganas de hacer una técnica. Y por estas elecciones, digamos que, o por estas decisiones políticas que tuvieron el Ministerio de Educación, ahora mi hijo, está en un colegio donde muchos no le gustan. Es este, ¿cómo le puedo decir? Víctima de bullying. Entonces, un montón de cosas que a él le está costando bastante. Claro. O sea, acá la selección del colegio en principio fue porque le gustaba la especialización de la técnica, pero además por cercanía, viven muy cerca, les quedaba cómodo y evidentemente ustedes sabían de la oferta educativa de otros establecimientos. Pero en este caso, el niño quería la especialización técnica. Sí, es así. Claro, porque ahora, buenos días, Alejandra. Ahora, ¿cómo se hace como mamá intentar que las autoridades entiendan que nuestros niños tienen una gana de elegir una determinada escuela por sus capacidades, pero también está este tema de la inseguridad, de que inician una nueva etapa y que hay que acompañarlos, que si se tienen que trasladar mucho, no es tan solo una cuestión, ¿no? Que hay muchos que atraviesan a la hora de hacer una elección. Sí, yo teniendo la escuela cerca de mi casa, que a tres cuadras, ahora mi hijo se tiene que ir desde el barrio donde yo vivo, del barrio Luján, hasta Ciudad de Nieva. O sea, es una distancia muy considerable, ¿entiendes? Entonces no tuvieron en cuenta la ubicación geográfica, hice reclamos, me fui al ministerio, hice una nota también para que la tengan en cuenta, y no, hicieron caso mismo a toda decisión. Y bueno, y ahora me veo en esta situación donde mi hijo por ahí, no sé si, no tiene las mismas ganas que tenía para ir al enero de la otra escuela. Sin embargo, le estoy insistiendo, estoy, pero frustran sueños que los chicos tienen desde un principio. Y por ahí toman estas decisiones desde arriba y les cuesta, les cuesta muchísimo a los chicos. Claro, porque además, en el caso de una escuela en Ciudad de Nieva, para la cual ella tiene que movilizarse sí o sí en colectivo, entiendo que no han diagramado algún corredor seguro, o sea, para los chicos que llegan en colectivo a esa zona, un corredor que los acompañe, donde haya presencia policial, donde no sean víctimas de robos, saqueos o los golpeen, no hay nada allí, ¿no? Claro, por eso mismo, yo quería un lugar cerca de mi casa, porque estaba ahí dentro y yo hasta no podía ir a esperar afuera, y ahora con esta distancia tan grande, o sea, hay que tener en cuenta las ubicaciones geográficas también de donde viven los chicos, ¿no? Claro. Bueno, Alejandra, la verdad que nos sorprende que todavía no se hayan tomado en cuenta este tipo de situaciones y los que los expresan los papás. En teoría, este año, bueno, buscan avanzar en la propuesta académica, pero seguimos visibilizando que trasciende, que va en contra también de toda la organización y la rutina que puede llegar a tener una familia y que no se tenga en cuenta esto desde el Ministerio de Educación. Sí, sí, ellas toman decisiones, por ahí no ven esto, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que agarrar y seguir adelante, pues, cuesta más, muchísimo más de si hubiera ido a la N2, está costando bastante y a mi hijo también. Sí, y lo lamentable es que no hay más ofertas de técnicas en la capital. Tenemos ENED 1, ENED 2, y para ese tipo de especialización no abrieron ni ampliaron más infraestructura, porque la demanda es importante en esos establecimientos. Pero no es tenido en cuenta, en 8 años no construyeron ninguna otra escuela de estas características. Claro, hace falta, hace falta más tecnicaturas. ¿Por qué razón? Porque hay más población, la población va creciendo y las escuelas también tendrán que ir creciendo y darle utilidad a los chicos. ¿Por qué cree que hay chicos en la calle? ¿Por qué hay chicos que hay contra de acción, algoritmo? Porque hay que contenerlos. Entonces, desde las escuelas por ahí están reducidas, entonces escuelas técnicas los tienen ocupados en la mañana y en la tarde y es imposible que los chicos puedan llegar a caer en esto, pero bueno, eso no lo entiende el gobierno.